Sánchez a lo suyo. Es que este tío es como un pollo ya sin cabeza, lanzado. Por eso, en una democracia, por eso una democracia tiene que haber resortes ante la locura de un señor que alcance la Moncloa. Y en un partido político, pues tiene que haber resortes para controlarlo. El problema es que los partidos políticos aquí en España no son democráticos. Entonces no esperen ustedes, si los partidos, ningún partido político en España es democrático, porque son partidos estalinistas, del último, del más comunista y raciocazposo al de más de derechas. Son partidos con estructuras estalinistas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se vuelve loco, en el partido no hay soportes. Y como las estructuras del Estado llevan 40 años siendo deterioradas y quien tiene que dar un golpe encima de la mesa, pues está soñando en el Valle de los Justos, pues pasa lo que pasa. Y Sánchez ya lo loco, véanle, diciendo lo siguiente, amigos. Diciendo que cuando se apruebe, cuando se apruebe la ley de amnistía que va a destruir el Estado de Derecho Español, pues que tendrá, que tiene que ser coherente, reunirse con un prófugo. Con un prófugo de la justicia que ha dado un golpe de Estado, amigos. Que lo ve coherente. Claro, en la mente de un psicópata es tú. Es coherente. Escúchenlo. ¿Hace tiempo algún contacto con Carras Puigdemont? No. ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones y porque efectivamente cuando se apruebe definitivamente a la ley de amnistía, tengo que ser coherente, tengo que ser consecuente y reunirme tanto con el señor Puigdemont como con el señor Junqueras. ¿No ha mantenido ningún contacto telefónico, ni mensajes? No, no, si no se lo diría. Entiendo que cuando me pregunta por la comunicación será en todos los sentidos. Esto es increíble, amigos. Esto es una locura. Y lo peor de todo que es que el pueblo, sí es verdad que parte del pueblo español es valiente, la gente que está enferrada, la gente que se está manifestando todos los fines de semana en manifestaciones, ya haga al Partido Popular o haga a vos, está reaccionando. Es verdad que mucha gente está reaccionando. Pero de otra parte de la población, amigos, si le preguntan a ustedes que en la amnistía no saben. No saben. Ah, la amnistía. Uy, se me ha roto una uña. Eso es lo que piensan, lo que están pensando. Señor Araujo, lo que está diciendo este señor es que ve coherente dar un golpe de Estado, que ve coherente destruir el Estado de Derecho, que ve coherente reunirse con un prófugo de la justicia y que va a haber coherente, tarde o temprano, hacer un referéndum de independencia. Todo eso por mantenerse en Moncloa. Ha dicho que quiere ser consecuente. Es que realmente no ha sido consecuente en absolutamente nada de lo que ha dicho ni en nada de lo que ha prometido. Es imposible y inaceptable que la semana antes del 23J tenga un programa de gobierno y luego el resultado de las elecciones, pues tenga otro programa completamente diferente. Consecuente es no hacer esta estafa electoral, que ha sido ni más ni menos una estafa electoral. La gente ha votado un programa de gobierno que nadie ha votado en realidad. O sea, esta es la verdad, nadie ha votado este programa de gobierno. Y realmente el sistema, estimado Jesús, no está preparado. El sistema electoral español y el sistema del Estado de Derecho se basa siempre en la honorabilidad, en la honra, en la dignidad. Y claro, aparece un sátrapa, como usted dice, un traidor, un tramposo como este señor y pone todo el Estado de Derecho patas para arriba y no hay forma de poder defenderse de un criminal de este calado.